Hola, bienvenidos a la segunda parte de Tips and Tricks. Ahorita vamos a ver cejas, cómo las hago y los puntos claves que debemos de tocar. En esta ocasión voy a usar pomada para cejas de Ardell. Este es en el tono Dark Brown. Ok, paso uno, cepillar hacia arriba nuestros vellitos para darle forma a las cejas. Paso dos, vamos a marcar tres puntos. De nuestra letilla, de la nariz en línea recta, marcamos uno. No se ve, pero ahí está. De nuestra letilla, atravesando nuestro ojo, casi por la mitad, aquí va a ir otro punto, donde es nuestra elevación. Y de la letilla, de nuestra nariz, en dirección a nuestro ojo, donde termina, donde es la uve externa. Bueno, ahí debería de terminar nuestra ceja. Entonces, estos son los tres puntos importantes que debes de marcar o que debes de identificar antes de hacer una ceja. Ojo, no enmarquen hasta enfrente. Porque se va a ver como están, no sé, tiene una línea aquí. Entonces, dejamos un espacio. Y ahí está. Voy a hacer la otra en cámara rápida, ¿eh? Ya ves, expliqué esto. Esto fue todo por cejas. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo. Y te veo en el próximo video de esta miniseries. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas y seguirme en mis redes sociales para más contenido como este. Me encuentras como Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!